Hola, buen día, bienvenidos. Yo soy Ivette, para quienes no me conozcan, para el vídeo de hoy quiero hablarles sobre las plantas de interior, quiero mostrarles cómo van avanzando y también quiero presentarles oficialmente a mi mascota que me han estado preguntando, que quieren que lo muestre porque salen algunos cortitos de los vídeos. Él es Mando, es una cruza de Yorkie con French Poodle, porque me preguntaron que qué raza era. Pues aquí está el Mando, él siempre anda conmigo. Bueno, entonces vamos a empezar con el vídeo. Pues voy a empezar aquí de este lado, de este lado tengo mi begonia, que la tuve que podar para que regresara bonita otra vez, porque les digo que yo a las plantas siempre las podo, ahorita no se ve tan bella, pero ya se va a poner hermosa otra vez como estaba antes. Y de este lado tengo mi espatifilum, se llama esta, yo la conozco como planta dominó. Esta la saqué porque todas las plantas que yo tengo dentro de la casa me gusta en primavera ponerlas aquí afuera en el poche, entonces para que ellas como que revivan, porque siempre dentro de la casa viven bien, pero no hay nada como que reciban el, ahora sí que la luz natural y pues el aire que respiren digo yo, la saco a respirar. Y de este lado tengo una variedad de angloenema, que le llaman a chanis evergreen a esta planta, y allá también tengo otra de la misma familia, esa es en color rojo, espirar. Y aquí de este lado tengo mi lipstick variegado, así se llama esta planta lipstick, porque las florecitas, que ya miren ya está floreciendo, parecen unas boquitas. Allá adentro empezó a florecer, pero la quise sacar para que crezca más. A pesar de que la tengo cerca de la ventana, no estaba tan bonita, entonces quiero que se ponga bella, así que en su ambiente natural podría decirse. Y de este lado tengo mis santurios, mi ciclame y mi zingonium, que los saqué para que se ponga más bonito. Y de este lado tengo la planta, la sisi, la riven. Ahí está mi planta negra. Estos santurios ya necesitan que les dé su mantenimiento. Les voy a hacer un video aparte para eso. Y aquí está otra cuna de Moisés, o lirio de la paz, que ya se está preparando para empezar a florecer. Cuando ellas empiezan a tirar hojas nuevas, es que van a empezar una nueva floración. Como les digo, aquí cuando las pongo aquí en el porche, siempre rapidito se empiezan a llenar de flores. Y aquí puse la begonia, la begonia rex. Ya me la traje de allá del invernadero, porque adentro del invernadero ya se está poniendo muy caliente. A estas plantas yo las estoy regando cada tres días, aquí o cada cuatro días algunas. Y los santurios sí los estoy regando cada cinco días, es el riego que le doy a los santurios. Ellos los riego hasta que ya está su sustrato bien sequito. Aquí está otra variedad, igual de la angloenema. Esta es color rosada. Es una de mis favoritas. Bueno, ya saben que mis favoritas son todas. Y de este lado, aquí arriba, tengo mi planta lazo de amor o arañita, que la llaman. Aquí la puse. Y de este lado tengo una variedad de filodendro. Me encanta este, que sus hojas parecen unos corazoncitos. Y de este lado tengo una de mis calateas. Y de este lado acomodé las begonias. Estas begonias, como ya les conté en el video anterior de begonias, les digo, estas solo son anuales. Así que mientras estén el tiempo así bien fresco como está ahora, porque hoy amaneció frío, ellas están así, hermosas. Ya una vez que empieza el calor muy fuerte, como que las hojitas se les empiezan a quemar, porque les hace falta humedad en el ambiente. Y aquí, en la parte de arriba, tengo otra de mis plantas de mis sisis, de las negras. Esta sí, esta la riego cada tres semanas o a veces cada mes. Esta es de muy poca agua. Esta es una de las plantas que no necesitan estarlas regando todo el tiempo, porque estas sí se pudren. Y de este lado tengo la calatea orbifolia. Esta no le gustan los ambientes muy fríos, ni tampoco los ambientes cálidos. A ella le gusta estar en un lugar fresco y húmedo. Ahorita se me está quemando de esta parte. Se empezó a quemar porque ha estado haciendo frío, porque del riego sí está bien. Y de este lado tengo otra variedad de trébol morado. Este me lo mandó a regalar mi amiga. Yo el mío, como les digo, el mío es completamente púrpura y este me encanta porque tiene solo púrpura y alrededor es negro. Y de este lado tengo la única orquídea que tengo, que está bonita. Les voy a confesar que para las orquídeas no soy buena, pero ya estoy aprendiendo. Así que cuando ya pueda bien, les enseño, porque ahorita no puedo enseñarles lo que no sé. Y de este lado tengo mi maranta. Ay, miren, no había visto que ya está floreciendo otra vez. Que la llaman maranta sapito. Como les digo, les gusta un sustrato bien suelto y les gusta estar húmedas. Y así como están aquí en sombra, no les gusta el sol directo, pero sí les gusta estar bien bien iluminadas y en un ambiente muy fresco. El riego yo se los recomendaría como cada tres o cuatro días porque eso es lo que tarda aquí el sustrato en secarse, que lo tengo en sombra. No las encharquen, no las rieguen tanto porque entonces se empiezan a hacer las hojas amarillosas y a podrir. Y de este lado tengo pues las demás calateas. Como les digo, miren estas pobres. Pasaron un frío que bajó bastante la temperatura. Y otra cosa que tienen las calateas, que les cuesta acostumbrarse a los ambientes donde las cambia uno, ellas les toma su tiempo porque luego me dicen es que la traje de la tienda venía bonita y se puso fea en mi casa. Eso es lo que hacen estas plantas, que cuando uno las trae, las planta, se empiezan a poner tristes y todas las hojas se les van a marchitar. No se desesperen, les cuesta a ellas acostumbrarse, pero al final se acostumbran y se ponen bellas. Les digo por experiencia porque a mí me ha costado acostumbrar las mías, pero poco a poco esta cuando la traje, se le marchitaron muchas hojas y ya se las quité todas las hojas feas y miren, ahorita ya tiene puras hojas bonitas. Y estas pues así están, pero se van a componer. Y de este lado tengo mi philodendro birkin, se llama este, me encanta. Ya saben que amo las plantas variegadas, se los he contado en otros videos. Y pues de este lado aquí están las otras calateas. Y miren como les digo que anoche hizo bastantito frío, esta hasta sigue enrollada todavía por el frío que pasó la pobre. Ellas no son de frío, pero ahí están aguantándome. Y esta apenas la giré de este lado que está más bonita. La giro para que vaya creciendo de los dos lados. Porque eso les recomiendo que sus plantas cuando las tengan así, traten como de girarlas para que se vaya haciendo bonita de todos lados, porque si no hacia un lado se vienen ellas buscando la luz. Y pues de este lado tengo mis otros anturios. Y así va la begonia, la begonia polca o maculata. De este lado mis begonias. Esta miren que estaba tan hermosa en el invernadero. Y mi perrito como cuando recién lo traje, que él no estaba tan acostumbrado a las plantas, empezó a... Se comió esta. Bueno, ni se las come, solo las muerde. Pero bueno, ya se está recuperando la pobre. Estaba toda, ya se había puesto bella. Y la empezó a agarrar de tarea. Y así va la joya. Me estaban preguntando que cómo va la joya. Como les dije, la joya perdí la floración. Pero pues yo pienso que como para en octubre va a empezar otra vez a florecer. A ver, esperemos que sí. Y de este lado tengo otra planta araña, que es un mijuelo. Y de este lado tengo la begonia. Y otro filodendro, que lo separé, para tener dos. Aquí tengo otra variedad de ficus. Ese recientemente lo conseguí. Y de este lado tengo mis... La peperomia, mi estación de peperomia, le llamo. Pero ya le puse de más plantas. Tengo este lecho, que también me lo mandó a regalar mi amiga. Es variegado. Mi planta, la cebra. Mi pata de elefante. De este lado tengo las otras peperomias, que como les digo, ya invadí aquí con otras. Esta plantita recientemente la conseguí. Se llama frisicici. Me encanta. Aquí tengo mi collar de perlas. Y mi fitonia. Y pues ya de las peperomias, ya les tengo video también. Ahí se los voy a dejar. Como es que las cuido. De este lado tengo esa que me encanta, que se llama polca. Esa, ya tengo rato con esa plantita. Crece bastante y yo la podo hasta abajo, porque se hace como muy varuda ya con el tiempo. Y vuelve a retoñar. Es lo que me encanta de ella. Y de este lado tengo dos variedades de filodendro también. Que me encantan. Parecen el mismo, pero no. Son diferentes. Este se pone completamente anaranjado. Y este es como más cafecito. Y mi coleus, que les digo que este yo lo armé de puros esquejes del año pasado. Porque me preguntaron que cómo hago para que esté así de redondito. Lo que pasa es que yo puse los esquejes así, en esa forma. Yo pienso que por eso salieron así. Algo que les recomiendo para los coleus, para que siempre estén así llenitos. Es que quítenles la flor. No los dejen florecer. Porque si los dejamos florecer, lo que pasa es que se van a estirar. Y ya no. Pierden su forma. A este le gusta que le dé sol, pero no tanto sol directo. Porque lo que hace es que se empiezan a poner como blancuzcos. Pierden este color tan bonito que tienen. Estas plantas aquí son anuales. Entonces, si ustedes quieren tenerlo siempre, asegúrense de propagarlo. Yo lo que hago es que corto las ramas. Cuando lo podo, lo podo hasta aquí. Porque me preguntaron también que cómo lo hago. Lo podo hasta aquí abajo, digamos. A la mitad, podría decirse. Y lo que queda, lo pongo en otras macetitas. Y ya cuando ya están prendidas, entonces armo la maceta. Eso es lo que hago. Y la poda la pueden realizar como en otoño o a principios de primavera. Yo siempre la hago en otoño. De este lado tengo este calanchoe. Que puede ser de exterior o de interior. Este, como lo ven, está resguardado del sol. Solo le toca un poco de sol de la tarde. Y me gusta más cuando están así. Porque cuando les toca el sol directo, lo que pasa es que pierden el color de sus flores. Cambian. Y este siempre ha estado así. Ya tiene mucho tiempo que está florecido. Y como no le toca la lluvia, pues está así. Le duran más las florecitas. Ese sí lo riego una vez por semana. Y de este lado tengo mis strandescantias. Que como les dije en el video anterior, la tuve que podar. Ahí les voy a dejar el video del cuidado de las strandescantias. Las podé porque estaban muy quemadas de la parte de arriba. Entonces solo utilicé la parte que colgaba de la planta. Para hacer nuevas macetas. Y en la parte de aquí tengo mi crotón. O croto, que también lo llaman. Abajo tiene una fitonia de hoja grande. Este sí es de pleno sol. Pero a mí me gusta ponerlo así como un poco resguardado de sol. Porque cuando está completamente en el sol, las hojas se le hacen demasiado amarillas. Y pierden sus tonalidades verdes. A mí me gusta que esté de todos colores. Entonces por eso lo tengo mejor aquí. Que solo reciba sol de la tarde. ¿Estado? Y al lado tengo mi joya Carrie. La joya de corazón. Variegada. Aquí donde la puse veo que le gustó porque ya tiró hojitas nuevas. Está prosperando. Y del otro lado está mi planta, mi chisme. Que ya me regañaron que no se llama chisme. También es una variedad de trandescantia. Trandescantia mínima. Es su nombre de esta. Y esa otra que yo creo que esa es como una variedad de orquídea, me dijeron. Todavía no he encontrado el nombre de ella. Y de este lado tengo un geranio que recientemente conseguí. Me encanta el color de sus hojas que trae como púrpura. Y este trébol es otra variedad de trébol morado. Que da unas florecitas color amarillas. Ahorita están cerradas porque como les digo bajó bastante la temperatura. Y aquí está mi otra joya. Que no está tan bella pero espero se componga. Es muy difícil conseguir esa variedad de joya aquí. Y cuando las ves están demasiado caras. Y aquí de este lado tengo otras begonias. Esta es como ahora sí mi decoración para mi mesa. Y mi jade que les digo que lo mantengo en sombra este. ¿Qué? y de acá en la parte de arriba tengo las otras begonias las que son anuales que les digo esta me la estaban haciendo fea los pájaros querían hacer nido a fuerzas dentro de ella por eso es que se mira un poco triste la estuvieron escarbando por dentro ellos siempre en esta temporada me dañan varias plantas porque les gusta hacer nido dentro de las plantitas y de este lado tengo mi monstera o costilla de adán como la llaman esta la tuve que sacar porque dentro de la casa miren lo que pasa es cuando se nos pasa el riego como que le cae esto yo pienso que es un hongo entonces la voy a tratar ahorita está un poco marchita triste porque como les digo anoche bajó bastante la temperatura y estas plantas pues no son de frío así que ahorita lo que voy a hacer con ella es que voy a hacerle un trasplante que lo he estado posponiendo que digo ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer y no lo he hecho y la voy a quitar las hojas que están feas y le voy a poner algo para ya en el otro vídeo les mostré el aceite ni que utilizo que es para los hongos y se le voy a poner para tratarla no tengo el trébol morado ya lo puse aquí me gusta porque le da el sol de la mañana ya también de ese les tengo vídeo los cuidados y aquí tengo unos crisantemos también que son igual del año pasado esos creo que son pereniales creo que los voy a plantar directamente en el suelo a ver si soportan el frío y un caladium y unos impacientes les llamo yo a esas y otra begonia que tengo y aquí en la parte de arriba está otra variedad de joyas igual variegada y mi otra variedad de trandescantia esta es la trandescantia variegada y como les digo aquí tengo otra gérvera y otra de las impacientes creo que también les llaman besos a esas o balsaminas creo también yo las conozco como impacientes pues yo creo que eso ha sido todo para el vídeo de hoy les prometí un mini tour y me extendí demasiado espero que les haya gustado ya saben si quieren ver sus plantas así de hermosas suscríbanse a mi canal activen las notificaciones compartan los vídeos denle me gusta si les gustó y nos vamos a ver en el siguiente vídeo cuídense mucho les mando muchos saludos desde aquí de Charlotte Carolina del Norte pasenla bonito y en la pestaña de descripción ya saben les dejo las redes sociales para quienes quieran seguirme en Instagram recuerden utilizar el hashtag y ve suculentas y más ahí les dejo una imagen de los geranios como van avanzando entonces nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!